Hola, me llamo Julio Colón y quiero coger un minuto para mis gentes que hablan español. Yo trabajo en RK Subaru aquí en Vallen y quiero decirte que yo hablo español y estoy aquí para ayudar a las personas que no pueden hablar inglés. Tú me puedes llamar a 856-696-8400 o me llames en mi celular a 609-220-4987. Estamos abiertos los lunes hasta el viernes 9 a 9 y los sábados 9 a 6. Gracias y te espero tu llamada.